Hola amigos de YouTube, continuamos con los desafíos diarios de la serie 15 de la temporada de invierno. Hoy nos piden que conduzcamos un auto alemán y que con él alcancemos 241.4 km por hora durante 15 segundos. Yo voy a utilizar el auto que se llama 911 GT3 RS de 2016 de Porsche. Ahora para alcanzar estos 241.4 km por hora nos vamos aquí a esta carretera que es la más larga de Forza Horizon 5. Y aquí empezamos a acelerar. Con este auto no es necesario tunearlo porque de fábrica es muy muy rápido. Ahí vamos avanzando y vamos a alcanzar ya estos 241, incluso ya los superamos. Y ahora sería cosa de aguantar 15 segundos con esta velocidad, lo cual es muy muy sencillo. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro video. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están, activar la campanita y compartir este video con sus amigos. Yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!